Por supuesto, darle la bienvenida a nuestro querido Manuel, al gordo y la flaca. ¿Cómo estás, amigo? Un abrazo. Carlitos, amigo, flaca, hermosa, ¿cómo están? Estoy muy emocionado, muy contento. Primero que nada quiero agradecerle al programa por darme la oportunidad de poder saludar a todo mi público, a toda mi gente de Estados Unidos. Feliz, muy contento, muy ilusionado. Traen un nuevo material, se llama No Estás Tú. No, 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 no. Sale ahorita este 10 de marzo, sale ya a la venta de todas las plataformas digitales, físico también, entonces, un nuevo disco, emprendo un nuevo sueño y emocionado, muy contento. Oye, ya te tocaba, ya te tocaba hacerlo, llevas algún tiempo preparándolo, tengo entendido que seis de los temas que esto me llamó la atención son autoría de tu padre, de Joan Sebastián, que los escribió especialmente para ti. Esto tiene que tenerte muy emocionado. No, no, no necesariamente. No necesariamente que lo escribió para mí. Bueno, la verdad es que, no, 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 yo creo que lo escribió para su musa o para una dama, ¿no? Principalmente mi padre siempre fue, realmente no fueron canciones que, no, sí. No, es, dígate que es un disco, es un disco muy especial porque desde, desde el disco pasado, de Rosas y Espinas para acá, hubo muchas cosas, muchos cambios en mi vida, digamos, ¿no? Y muchas cosas, sucesos muy importantes y muy, que marcaron definitivamente mi vida. Entre ellos, pues obviamente, falleció mi padre. También tuve la fortuna de, 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 de formar parte de una producción de Carla Estrada, por siempre, Joan Sebastián, que fue un éxito impresionante en Estados Unidos, también aquí en México, muy bien recibido. Y Colombia también, y Centroamérica, Sudamérica. Y, y, después de haber, cuando estaba grabando precisamente, eh, 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 esa serie, me percaté que, que, y hoy más que nunca respeto y admiro a los actores de verdad por, por el trabajo que hacen y por la, por cómo se entregan, digamos, a los papeles. Y, y me, y me percaté que, que el personaje y ese, hacerle ese tributo a mi padre requería mucho tiempo de mí para que quedara, como yo quería, quedara hermoso y como lo que exigía Carla Estrada, ya que soy la perfeccionista. Un beso a Carla. Oye. No, y lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Me di cuenta que extrañaba los escenarios, que extrañaba, que extrañaba los escenarios, extrañaba regresar al estudio. Pero, pero también me di cuenta que era enfrentar un, un vacío, una, 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 una pérdida que es inevitable, eh, 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 no, no subrayarla o no mencionarla, que era mi padre, ¿no? Ya que mi padre. Claro. Eh, si no estaba involucrado en mis producciones, o si ni él no era el productor, o si yo era el productor, o si yo andaba trabajando en mis discos y cosas, siempre tenía un ojo, ¿no? Sí. ¿No? Oye, José Manuel. O me daba un consejo, ¿no? Sí. Oye, José Manuel. O me daba un consejo, ¿no? O me daba un consejo en este disco, me, me tocó enfrentar, eh, consultar a la guitarra, y saber cuándo se iba a hacer. Entonces, eh, se hizo, se hizo de una forma muy bonita, muy natural, estoy muy contento, porque no nada más es un disco importante en mi carrera, sino creo que José Manuel Figueroa está presentando el mejor disco de su carrera. Oye, bueno, y que, y que, y que lo dijiste solito, José Manuel, como dices. Es un mismo, muy bonito, creo que faltan muchas cosas en mi vida. Claro. Te ha tocado hacerlo solito, bueno, el típulo, ¿cómo? ¿Te tocó hacerlo solito, como dices? ¿Cómo? Cada vez que entras al estudio tienes que consultar solito con la guitarra, tomar decisiones tú solito, y el título tiene que decir mucho de esto, eh, no estás tú. Tiene, tiene, tiene que ver mucho con lo que estás sintiendo. Sí, el tema, el, el tema lo compuse, el, el tema se lo compuse a una, a una, a una, a una princesa, a una mujer que, que, que se ganó todo mi amor, todo mi cariño, todo mi tiempo, eh, y hablaba de la ausencia de cuando no estaba ella, ¿no? El, 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 y cuando, cuando empecé a buscar títulos entre los, entre los temas, eh, me percaté que este, el, 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 el título de la canción, no estás tú, representaba mucho, mucho de, 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 de lo que se había, de que se había, de lo, de lo que se había logrado en este disco, y de, y de, y de la ausencia de mi padre. Definitivamente, eh, mi padre, eh, no, no le dio tiempo a la vida, para estar orgulloso de mí, o para ver esta producción, haberla conocido, haberla escuchado, pero no, me queda claro, que mi padre está presente. Él está orgulloso, sí, Simón, no te preocupes de eso, Joan Sebastián, él va a estar, digo, Joan Sebastián está presente. Ahí está, ahí está, ahí está. Y la escuela se siente también. Te queremos preguntar también, sale este disco en un momento, pues, de, de controversia, para variar, hablando de No está tu padre, este, este periodista, que, bueno, acaba de sacar estas, eh, declaraciones muy fuertes acerca de tu padre, de este problema que se vive en México día a día, sabemos que tú estás ya involucrado en una demanda legal, cuéntanos, cuando escuchaste esta noticia, ¿cómo la recibes? Porque, pues, tú estás trabajando, tú estás apasionado con este disco. De, de lo, sí, sí, amigo, sí, 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 está, está, es triste y a lo mejor, pues, puede, que, que triste es que, que, que una noticia que al final de cuentas es mentira, pues, en, 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 llegue a opacar, digamos, el trabajo de, de este disco, ¿no? Bueno, yo sé que el que sale en la portada, pues, soy yo, ¿no? Y realmente el que lo está promocionando yo, soy yo, pero, pero, pero realmente hay un equipo de trabajo atrás de mí, hay, hay muchas personas que dependen de que este disco funcione para, para, para que sus familias coman, ¿no? Es un, es un equipo grande de trabajo que tengo atrás de mí y que realmente para nosotros es muy importante que, que, que funcione este disco. Desgraciadamente, pues, sale esta noticia, ¿no?, que, que duele, afecta, como hijo, pues, me, me, me parte el alma y al final de cuentas, pues, es una calumnia. Pero, bueno, yo creo que, que de lo malo hay que tomar las cosas buenas y si para algo sirvió esto, o ir buscando las cosas positivas de esta, de esta mentira, de esa, de esa pseudo-perdio, periodista, es que, es que, bueno, por lo menos los, los herederos, ya después de tantos, eh, eh, desacuerdos o lo que sea, todos estuvimos totalmente de acuerdo en que, eh, 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 tomaron una decisión legal importante. Entonces, los, los asesores legales, junto con el Albacea, con Baltazar y justo con los abogados que se tienen que juntar, están de acuerdo en, 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 en tomar acción. Yo, la verdad, no estoy muy, no te puedo platicar mucho de, 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 de los términos y todo lo que está pasando, ¿no?, porque realmente estoy abocado y estoy entregado a esto, ¿no?, a esta producción y realmente es, 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 es la tarea y la obligación de las que mi padre me dejó, ¿no?, de, 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 de las cosas que tengo que tomar. Obviamente, también hay que enfrentarlo, cuando heredas cosas buenas, también heredas males, heredas bienes y males, y entre ellos, pues, está tener que enfrentar la cámara ante, ante esas calumnias. Pero, bueno, eh, yo, yo quisiera que el, que el, que el periodista, pues, pues, que saque más información a la luz pública, si, si, si tanto... José Manuel, eh, ¿has hablado con él? Que no, que no se engañe, que no tire la piedra. José Manuel, ¿hablarías con él, levantaras el teléfono, hablarías con él, tuvieras una conversación más en privado para averiguar, o, o, o de lo dejaras totalmente en mano de, 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 de los abonados? No, 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 no. Es muy fuerte, o sea, cuando salió el jueves pasado estábamos nosotros... No, yo no tengo ninguna duda, nunca... Eh, Carlos y yo, lo primero que dijimos fue, wow, esto, efectivamente, no queremos ni, ni, ni comenzar a indagar sobre esto, porque son demasiada fuertes las acusaciones. Sí, son... Pero, bueno, tomemos en cuenta que no es la primera vez que lo hace el reportero. Correcto. Fue precisamente el mismo reportero, fue el mismo reportero que acusó a mi padre de narcotráfico y que le... O sea, prácticamente se encargó, mientras mi padre estaba enfermo, de ir molestándolo, mientras mi padre peleaba, batallaba por su vida contra un cáncer. Y el señor se encargó, de la sobremanera, de tratar de destruir a mi familia, de tratar de destruir a mi padre, y sigue haciéndolo post-mortem. Yo creo que eso habla de la ética que le hace falta a este caballero en su vida y en su trabajo. ¿Tú crees que esto sea algo personal? ¿Es una venganza personal por algo que ha pasado entre tu padre y este señor? Mira, mira, no nos vamos a negar, no nos vamos a engañar, Lili, Carlitos. Yo creo que nosotros, desgraciadamente, estamos frente a la cámara y sabemos y tenemos muy claro que hay ciertos reporteros y hay ciertos periodistas que se manejan por medio de payola, protegiendo ciertas situaciones y a su conveniencia manejan las notas. No nada más en México, sino también en Estados Unidos, y bueno, viene hasta el mismo suceso de nuestro presidente Donald Trump, que ha llegado hasta donde ha llegado con este tipo de manejos de medios de comunicación. Eso está claro. Entonces, no te sorprenda, no te sorprenda que el caballero tenga o sea parte de una nómina particular. Pues, ¿sabes qué, José Manuel? Independientemente del resultado de tu demanda y de cómo enfrentas este problema, yo creo que tu padre está vivo en tu disco. Qué bueno que sigues haciendo música, qué bueno que sigues trayendo estos zones de México, acá a Estados Unidos. Y pues, le deseamos mucha suerte a tu familia con esta, como tú declaras mentira. Esperemos que se esclarezca todo y que se limpie el nombre de tu papá, porque independientemente que se limpie el nombre de México con estos problemas tan graves, por lo menos el nombre de tu papá que siempre trajo puras cosas buenas de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!